volvemos, seguimos en la mesa de este viernes 24 de mayo del año 2019 estamos con Ana Ribeiro, Juan Grompone, Fernando Butasoni y Álvaro Pérez el viernes de la semana pasada se cumplieron 10 años de la muerte del poeta, novelista, ensayista y periodista uruguayo Mario Benedetti porque te tengo y no, porque te pienso porque la noche está de ojos abiertos porque la noche pasa y digo amor porque has venido a recoger tu imagen y eres mejor que todas tus imágenes porque eres linda desde el pie hasta el alma porque eres buena desde el alma a mí porque te escondes dulce en el orgullo pequeña y dulce, corazón coraza la fundación que lleva su nombre lo recordó con la inauguración de una muestra de cuadros que pertenecieron al escritor y con una jornada de conferencias y lecturas públicas de sus poemas también hubo actividades en su honor en España concretamente en la Universidad de Alicante donde hace 20 años existe un centro de estudios literarios iberoamericanos llamado Mario Benedetti Benedetti quizás es el escritor uruguayo más famoso con más de 80 libros publicados que fueron traducidos a más de 20 idiomas que nació el 14 de septiembre de 1920 en Paso de los Toros departamento de Tacuarembó Ustedes tenían el interés de tomar la figura de Benedetti, su obra a partir de este aniversario que acaba de ocurrir y cuando estamos entrando en el centenario de su nacimiento el año próximo se cumplirá Fernando Sí, yo conocí mucho a Benedetti lo conocí a fines de los años 70 en el exilio tuve con él, fui amigo de él, tuve una gran amistad después tuve una gran enemistad ¿Ah, sí? Sí, por razones políticas o ideológicas, digamos en el año 90 yo publicé una serie de artículos de prensa muy críticos con respecto a la Revolución Cubana el lugar donde Cuba, donde había ido en ese mismo año estuve más de un mes ahí y Benedetti se sintió profundamente decepcionado por mi postura y bueno, fue una larga separación que después se diluyó y volvimos a ser amigos él me distinguió, sí, con su amistad y yo fui bastante cercano en varios pedidos de su vida yo creo que es una figura interesantísima extraordinaria dentro del panorama cultural uruguayo sobre todo por la proyección internacional que él logró una vez fuimos, estábamos en Madrid, en la Casa de América y a mí me pasó a buscar un automóvil que después lo pasó a buscar a él es decir, llegamos juntos a la Casa de América era un día entre semana a las 5 de la tarde cuando bajamos del automóvil entre la acera hasta llegar al portón de la casa alguien gritó, ahí está y se le abalanzaron a Mario unas 40 o 50 personas la mayoría mujeres jóvenes y prácticamente le sacaron la corbata le rompieron el cuello de la camisa fue una actitud rockera, por decirlo así él despertaba esas cosas logró una trascendencia y una fama como tú decías, a nivel mundial verdaderamente excepcional, extraordinario y la logró por el que quizás sea su género más denostado en el Uruguay la poesía un poeta admirado y querido por generaciones de personas en diversos idiomas que sin embargo acá en el Uruguay no ha tenido, no tuvo digamos una crítica demasiado positiva yo creo que es una fue una personalidad extraordinaria me parece que sería bueno ahora que se cumplieron yo sé que esto que voy a decir es polémico ojo se cumplieron 10 años de la muerte que alguna calle del centro de Montevideo llevar el nombre de Mario Benedetti porque Benedetti es más montevideano que el cordón de la vereda me parece si alguien merece o si una ciudad merece llevar una calle con ese nombre es Montevideo y acá nomás tenemos una calle que se llama Andes bueno, tal vez podría llamarse Mario Benedetti, ¿no? Chao, ya eligió la calle que va a cambiar de nombre pero es por claro, porque a mí me pasa una cosa el nomenclátor de Montevideo tiene errores garrafales tiene cosas raras la calle de Lotremont, por ejemplo que queda en el Prado junto al Miguelete un lugar poco propicio además para y para, digamos, homenajear a quien fue sin duda uno de los más grandes poetas franceses del Uruguay ni siquiera se llama correctamente se llama Lotremont ah, bueno la calle República del Salvador no se llama República del Salvador está en el Parque Valle se llama República del Salvador con lo cual tiene una connotación religiosa entonces me permito en vista de la situación decir bueno, hay calles que ya tienen nombre pero Andes es una calle con un nombre muy antiguo, etcétera pero bien que se puede cambiar por lo menos en un tramo y llamarse Mario Benedetti ahora nomás nos llama María Emilia Pérez Santarcieri y pide micrófono está bien para decir por qué sí o por qué no no, que explique por qué por qué República del Salvador se llama como se llama o por qué Lotremont se llama Lotremont con una falta de ortografía Álvaro bueno el español de la mesa justamente como español voy a destacar algo que ha dicho Fernando que es el Benedetti universal no solamente porque vivió en España sino porque es un autor muy leído y diría que muy querido y muy actual hay autores que envejecen mejor con el paso de tiempo y otros peor las obras de Benedetti me parece que envejecen muy bien y sus poesías son poesías que se las lee esa gente joven y les tocan siguen siendo emocionantes años después esta universalidad se concreta en dos cuestiones una que el centro el Instituto Cervantes va a homenajearle durante todo el año que viene por los 100 años de su nacimiento y va a difundir su obra se ha comprometido a difundir su obra cosa que me parece maravilloso y esa universalidad también se muestra en que ha trascendido géneros y ustedes saben mejor que yo seguro que tiene grandes conciertos con autores rioplatenses como a dos voces con Biglietti si no recuerdo mal sí, sí, sí esa fue una de las formas de difusión de su propia obra los conciertos con Daniel Biglietti exactamente y también en España Joan Manuel Serrat ahí está versionó un disco sobre sus poemas Joan Manuel Serrat ha sido un gran promotor de Mario Donetti exactamente entonces también habla del poder de su poesía y de su obra y luego otra cosa que a mí me parece muy interesante o me parece que es el mejor homenaje que le podemos hacer que puede parecer obvio pero es leerle porque el mejor homenaje que se le puede hacer a un autor es leerle hoy hemos escuchado una poesía al principio de sus poesías más famosas corazón coraza que es muy linda yo no te rindas es otra poesía de él que me encanta y ese leerle también hace que permanezca nosotros en la universidad de Montevideo en una asignatura que se llama comunicación escrita tenemos un sistema por el cual los alumnos cada dos semanas tienen que leer un libro y hacer una crítica es el primer año que entran para obligarles a que lean a que se acostumbren a que generen el hábito de la lectura y dejamos siempre unos primeros libros entre los que está La tregua yo mido que el libro gusta La tregua de Benedetti yo mido que libros gustan porque el libro que gusta no vuelve a mis manos hasta el final de semestre porque entre ellos se lo están pasando bueno La tregua todos los años no vuelve a mis manos hasta el final de semestre bueno ese es el mejor homenaje que se le puede hacer a Benedetti su permanencia su lectura y creo que y esta prueba me remito sigue siendo atractiva para los lectores de hoy Buen dato interesante no sé si no sé si conocían algo así si sabían que se hacía esa experiencia y que daba ese resultado este que está contando Álvaro de la Universidad de Montevideo Juan, Ana ¿quién sigue ahí? ¿Quién va? Yo no tuve más que la oportunidad de verlo una o dos veces este compartíamos editorial y por lo tanto en algunos eventos coincidíamos me refiero a Planeta a Mario Benedetti ya era la celebridad internacional este en la cual se constituyó cuando sucedió eso pero si lo leí como toda mi generación largamente ¿no? este corazón coraza cuando era adolescente era un poema que tenía siempre pegado en la tapa este lado adentro de los cuadernos por ejemplo y participé mucho de ese quiebre de la tradición literaria de lo que se llama literatura gauchesca o la literatura de los tipos sociales del interior y la irrupción de una literatura que reflejara a la ciudad que es dentro de la cual se inscribe poesía y prosa de Benedetti entonces Montevideano y los poemas de la oficina fue un redescubrimiento de mi ciudad y de mi misma muy importante cuando era muy joven La tregua fue uno de esos primeros libros que con 18 o 20 años noté que se me quedaba en la cabeza por varios días y yo seguía en ese día a día porque tiene el formato diario ese paso del tiempo que va lento pero implacable con ese derrumbe final tan amargo que no se te va de la cabeza durante mucho tiempo luego pasó el tiempo y uno tiene una relación con sus libros que envejecen o no sobre todo es uno el que envejece no solamente los libros y al final de de su vida productiva yo ya no lo podía soportar ya no lo podía leer y los saikú me parecieron no agradables y llegué a pensar que la editorial lo estaba apurando y casi no voy a decir obligando pero haciendo que siguiera produciendo cosas que ya no tenían la tensión y el músculo literario que habían tenido en un momento ¿no? esa poesía ¿tienes la sensación de que Benetti se había convertido en un producto que había que vender? no 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 solo en un producto porque la editorial yo lo vi muy de cerca el director en ese entonces Mario Ale era no solamente buscaba el producto era un hombre absolutamente enamorado de su autor estrella me refiero a la editorial Planeta en Uruguay sinceramente enamorado de su autor y convencido de que era magnífico cualquier cosa que dijera decía buenos días y era poesía y me parecía a mí que eso ya era demasiado y que bueno se habían excedido en alguna cosa ¿no? no tengo ahora la relación que tuve en su momento con los libros de Benedetti y sí le reconozco por supuesto esa chapa internacional que le dio a la literatura contemporánea uruguaya tanto él como Galeano menos Sonetti que sin embargo de pronto de los trece es el de más peso literario sin duda y ahora bueno se ha sumado Ida Vitale por suerte para darle a ese conjunto internacional de reconocimiento internacional otros matices y otras voces dicen algunos oyentes Mariana por ejemplo Primavera con una esquina rota es para mí la mejor novela de Benedetti maravillosa darnos chance cantando corazón coraza es sublime la tregua no me gusta muy previsible dice este oyente Juan bueno Benedetti es el más uruguayo de todos los escritores creo yo o el más uruguayo o si se quiere el más montevideano es el poeta de la burocracia de la oficina es Lantice y Donetti los dos expresan cosas uruguayas pero en sentidos opuestos uno es lo negro y otro lo ingenioso precisamente es muy ingenioso y es muy ingenioso para idear tropos y eso lo confesaba él decía me gustan los tropos sobras están llenas de juegos de palabras y acá se ha repetido una y otra vez corazón coraza es un juego de palabras sobre eso después yo quería apuntar a propósito de eso que pasa con pocos escritores que crean expresiones que terminan integrándose al habla popular es decir la gente las repite muchas veces sin saber que pertenecen por ejemplo somos mucho más que dos que pertenece a un verso de una poesía Benedetti lo dice la gente en la calle y otras expresiones también el sur también existe por ejemplo ahora que decís somos mucho más que dos Montevideo una ciudad verde y con tranvía ahora que citás somos mucho más que dos recuerdo otra intérprete de Benedetti Nacha Guevara Nacha Guevara en particular en Argentina tuvo mucha importancia en ese sentido con aquellas buscas cagas de Nacha te acuerdo a propósito de Gracias por el Fuego Gustavo otro de nuestros oyentes recuerda el título del diario La República el día del fallecimiento de Benedetti fue ese justamente Gracias por el Fuego dándole esta vuelta hay una anécdota muy graciosa y terrible a la vez el día que se presentaba Gracias por el Fuego que digo hay que explicarlo porque si no no se entiende Gracias por el Fuego culmina con el suicidio del protagonista que se tira de un edificio acá en la Plaza Independencia el día que se presentaba Gracias por el Fuego un señor se suicidó de esa manera en la Plaza Independencia y Benedetti al otro día declaró juro que no lo contraté humor un poco negro pero bueno Diego de Nuevo París dice los poemas de Benedetti los leí con algunas novias con algunas novias más que dos era mucho más Nacho dice muchos de nuestra generación y yo soy nacido en 1955 accedimos a la poesía a través de la obra de Mario Benedetti justo reconocer además vi a Rubén Castillo claro es cierto poner a Rubén Castillo como el intermediario yo nací en el mismo año y de fe Sergio comenta no me gusta Benedetti me invade la tristeza ¿le pasa eso? más que tristeza es que una suerte de melancolía tan uruguaya bueno que no lea a Dostoyevsky que se mata no ni Onetti porque ahí sí que se suicida después Alberto dice que para los 100 años de Benedetti hay que traer a Serrat tiene que estar Serrat en Montevideo no es la tertulia ay Serrat es la tertulia por favor o también se puede recordar porque esto ya está resuelto es interesante el Ballet Nacional del Sodre va a estrenar una adaptación de La Tregua la novela La Tregua será un ballet si adaptada por Gabriel Calderón exactamente bueno yo si me permiten contar una cosa sin decir el nombre de la persona puedo guardar deliberamos se está votando le permitimos que cuente sin dar nombre bueno en una fiesta de la editorial de Benedetti en Uruguay Planeta bueno una fiesta muy linda se sirvió abundante vino y champán y demás terminaron todos los escritores bailando fue todo un espectáculo ver a los escritores bailando yo en algún momento sentí que estaba viendo una versión especial de Fahrenheit porque decía ahí va tal libro bailando con tal otro pero una cosa muy impresionante y había un escritor de quien no voy a decir el nombre que había dije que no que había tomado alguna copita de más y llegó el momento del regalo institucional para todos los presentes que era una caja primorosa en la cual cuando abrimos eran tres libros de Benedetti muy bien ensamblados con una presentación magnífica y este escritor copa en vano fue sacando los tres libros y tirándolos al suelo y había otra escritora que corría horrorizada y los recogía y este escritor le explicaba él es una especie de biombo que no deja que ningún otro se vea porque todo el mundo piensa que solo hay literatura uruguaya cuando se habla de Benedetti y furioso sorbía y pa tiraba el libro al suelo lo vi juro que lo vi eso es interesante nos dejás a todos entregadísimo pero eso es interesante porque si uno habla con los escritores colombianos por ejemplo cincuentones o sesentones incluso la queja es la misma con respecto a García Márquez García Márquez nos anuló nos pasó por arriba y la literatura colombiana es solo García Márquez o solo te piden realismo mágico claro exactamente y en realidad bueno son fenómenos que son inevitables me ha pasado lo mismo me lo explicó un portugués con los fados ustedes solo piden fados todos los extranjeros solo piden fados la música portuguesa es más que esa esos fenómenos y autores en este caso que se convierten en un sello y hacen una identificación profunda con un país terminan despertando amores y odios de los que acabamos de ver en los mensajes algunos le dejamos a Mario Benedetti el micrófono en el final compañera usted sabe que puede contar conmigo no hasta dos o hasta diez sino contar conmigo si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor reconoce en los míos no alerte sus fusiles ni piense que delirio a pesar de la veta o tal vez porque existe usted puede contar conmigo si otras veces me encuentra huraño sin motivo no piense que flojera igual puede contar conmigo pero hagamos un trato yo quisiera contar con usted es tan lindo saber que usted existe uno se siente vivo y cuando digo esto quiero decir contar aunque sea hasta dos aunque sea hasta cinco no ya para que acuda presurosa en mi auxilio sino para saber a ciencia cierta que usted sabe que puede contar conmigo un mensaje que llega de la audiencia está buena está pincelada la tira en whatsapp Nelida dice recuerdo a Benedetti tomándose un café en Socos donde yo trabajaba me encantaría haber sido una mosquita para estar arriba de esas largas charlas que tenía Nelida y sus acompañantes en particular recuerdo a Guillermo Chiflet como uno de ellos de los demás no sé el nombre y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete